que engaña a su marido con el lechero ay señor rompe esas cadenas quita ese demonio que te ha hecho un hogar en el nombre poderoso de Jesús en el nombre que es sobre todo nombre santo, santo, santo por Antonio Stark que se sacrificó por su familia bendícelo y dale la felicidad dale el amor que necesita Padre Amado en el nombre poderoso de Jesús una oración para mi amiga Elsa Patito le hacemos una oración para Elsa Patito que el señor le sane y le restaure para Bárbara del Regil que ya no puede parar de sonreír ayúdela y bendícela señor dice que el corazón alegre emociona el rostro pero ayúdale a que esté todas las cosas son normales, naturales como tú nos has creado para Mario Mandieta deje de meterse plátanos en la cola aprende ahora el señor te está diciendo limpia, desana, desantifíjate todos los cochinos saca de tu vida que frutas ni que nada para Cristian Noda el que no puede olvidarse de ella dice ya quítate eso que eso no te pertenece lo que no está contigo no es tuyo Dios te pondrá una mujer una ayuda idónea en el nombre poderoso de Jesús santo, santo, por Goku que tiene coronavirus santificalo, sánalo señor arrepiente te dice el señor y vuélvete al camino el Krilin tiene coronavirus no quiere morir bendice señor él quiere vivir tú eres la vida señor tú eres mi vida señor ayúdalo y bendice rompe esas cadenas te declaro sanidad te declaro sanidad por boc esponja que tiene sexo con la fruta atamos, reprendemos espíritu que la libertan al nombre poderoso de Jesús para Billy Ace que es satánica y se mete con murciélagos en la boca señor su familia está pidiendo misericordia atamos, reprendemos todo espíritu contrario se van al nombre de Jesús por Nairobi que necesita vida dale vida señor te lo pedimos en el nombre de Jesús para Diego que le dicen al Paken Raje volcándose como con solos monstruos le declaramos que todos los monstruos se van al nombre de Jesús aleluya por Howard que tiene coronavirus también señor ten misericordia de estos pueblos señor te lo pido porque hay 500 muertos ahí donde acaba de pasar ese anuncio señor bendice ese pueblo también te lo pido en el nombre de Jesús liberta, liberta y sana señor el doctor Franco que fue a combatir la epidemia a fondo en bikini también te pedimos por él que es un guerrero protégelo levántalo señor para ciudad gótica que tiene casos de coronavirus ten misericordia que se arrepientan de lo malo que hacen padre amado de toda cosa maligna señor rescátalos con tu misericordia padre amado para Howard que tiene 23 casi muertos casi 24 muertos Howard Howard te declaro en este momento que el señor está haciendo una visitación rescatando señor a aquellos que están oprimidos por la muerte el señor le está dando liberación está dando vida la Ariana Grande que tiene coronavirus el señor te bendice te liberta se rompe esa cadena esa enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús Jenny Rivera que está muy enferma de coronavirus el señor tiene misericordia te abraza y te consuela el señor va como poderoso gigante él es quien sana él es quien te salva para Wakanda que están muriendo muchos coronavirus en este momento retrocede tiniebla retrocede en el nombre de Jesús retrocede en el nombre de Jesús